Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Tu horóscopo personal de hoy, miércoles. Aries, desarrolla seguridad en ti misma. Mantén tu mente abierta, objetiva, ante una situación poco común, que alguien se va a presentar hoy. Tus consejos serán de gran ayuda, pero ten presente que todo depende de lo que la otra persona pueda entender. Tus buenas intenciones serán agradecidas. Y tus números de suerte son el 9, el 50 y el 18. Tauro, demuestra tu grandeza. Vigila que nada ni nadie perturbe tu paz mental ni tu espacio. No permitas que tus buenas intenciones sean malinterpretadas por aquellos que te envidian. Date a conocer como persona, como talento, ideas y deseos diferentes, y que sean todos originales. Tus números de suerte son el 4, el 49 y el 6. Géminis, tu mente estará más clara para resolver cualquier tipo de problema que se te presente. Tomas control de tus emociones. Una persona de un signo de fuego, Leo, Sagitario, Aries, te mantendrá en contacto con la realidad, aunque no te guste mucho lo que tenga que decirle en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 11, el 27 y el 39. Cáncer, sé franca y expresa tus verdades. No sigas cargando con cruces ajenas. Cumple contigo primero que nada. Tú te lo mereces. Ser honesta será muy importante para ti. Durante el día de hoy, libera la batalla esa que llevas por dentro y que tanto te afecte emocionalmente. Ponte positiva, olvida los problemas. Y tus números de suerte son el 2, el 45 y el 29. Leo, es tiempo de prestarle mayor atención a tu salud física y emocional. Las estrellas ponen encanto en tu mundo íntimo y exaltan tu ya marcada sensibilidad y creatividad. Tus ideas serán geniales, originales, únicas. Saca tiempo para cuidarte, para embellecerte, para ponerte sexy, seductora, coqueta. Deja la timidez. Y tus números de suerte son el 33, el 18 y el 49. Virgo, tendrás la habilidad de retirarte a tiempo de situaciones difíciles en donde podría ponerte en juego la amistad de persona que tú aprecias. Mantente al tanto de todo. Tu naturaleza psíquica, sensible, te hará captar todo lo que pueda afectarte directamente. Y tus números de suerte son el 25, el 4 y el 8. Libra, disfruta tu mundo espiritual. Lo que sientes en tu alma se refleja en tu exterior. Fortalece tu espíritu por medio de la meditación y brindando ayuda a otros. Encontrarás hoy la compañía de alguien que comparte tus mismas necesidades espirituales. Cultiva el amor. Llámalo. Deja la timidez. Hoy es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 11, el 19 y el 4. Scorpion, adquieres prestigio. En tu estudio, en tu trabajo o en tus negocios, gozarás de reconocimientos en el plano sentimental y personal. El momento es ideal para llevar a cabo un despliegue de todos tus talentos. No temas a la crítica, ya que solo se critica aquello que no puede ser ignorado. Tus números de suerte son el 15, el 20 y el 6. Sagitario, busca el punto medio en tus relaciones sentimentales. No te vayas a los extremos dando rienda suelta a tus emociones. Préstale hoy mayor atención a tu vida íntima y a tu pareja que necesita de tus atenciones. Hoy muéstrate natural, coqueta, atrevida, espontánea, pero siempre en control de tus acciones. Tus números de suerte son el 4, el 2 y el 19. Capricornio, libérate de todo lo que te atrase, de todo lo que te limita. Aléjate de personas nerviosas, negativas y cargadas de problemas. No quieras ser tú el paño de lágrimas de todo aquel que se acerque con problemas. Ya que vas a terminar recogiendo mucha energía negativa que tú no necesitas. Recuérdalo bien. Lo negativo atrae lo negativo. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 3, el 33 y el 1. Acuario, no sigas insistiendo en lo que no te conviene. Solo por impresionar a otros. Abre bien los ojos ante todo aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Controla tu impulsividad. Sé más selectiva. Y recuerda siempre que la calidad vale más que la cantidad. Hoy, valórate como ser humano. Que nadie juegue con tus sentimientos. Y tus números de suerte son el 9, el 3 y el 16. Pisis, seca tus lágrimas y ríete mucho. No sigas sufriendo por alguien quien ya sabe que ni se acuerda de ti. Hoy, pasa la página de ese triste capítulo de tu vida. Vive a tono con la realidad del momento actual. Busca la compañía de seres sensibles y espirituales que aporten amor, que aporten calidad de vida, que aporten paz y armonía en tu vida. Hoy, deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 40, el 10 y el 5. Horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda. Sígueme en Instagram, José Canalda. Y en Facebook, el Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Y hasta mañana.